Vamos a ver un concepto súper importante gracias al cual funcionan nuestras rutinas, también llamadas en otros lenguajes, funciones. La pila de programa. La pila de programa es una zona de memoria que se utiliza en una forma muy particular para almacenar y gracias a esa forma de almacenamiento llamada pila, es a la que podemos llamar a trozos de código como hemos visto anteriormente, saltamos a ellos, se ejecutan y cuando terminan vuelven para continuar por donde íbamos. Lo cual nos permite utilizar trozos de código muchas veces desde nuestro programa simplemente saltando a ellos y luego volviendo de manera automática. Vamos a ver cómo funciona este concepto. Esto es lo que vimos en uno de los retos, el tema de las rutinas que funcionan anidadas. Cuando nosotros hacemos call, como sabemos, saltamos a una etiqueta, se produce este salto, este salto almacena la dirección esta en la pila que ahora veremos cómo es y comienza a ejecutar aquí después de saltar. Aquí hay otro call que repite la operación, almacena esta dirección de retorno y salta a dibujar cosa. Dibujar cosa se ejecuta y cuando termina la instrucción red es la que recoge esto que se había almacenado en la pila y salta de vuelta. Esto es lo que nos permite precisamente lo que estábamos hablando. Tratar trozos de código como si fueran algo que podemos utilizar tantas veces como queramos en nuestro programa. Solamente tenemos que poner call en un sitio y eso saltará ahí, ejecutará y cuando termine volverá a la siguiente instrucción que teníamos que haber ejecutado después del call. Esto es lo que se conoce en otros lenguajes como funciones y tenemos que entender cómo funciona eso a través de la pila de programa porque es muy importante para que sepamos manejarlo con fiabilidad, ya que este concepto tiene muchos problemas en caso de que no lo manejemos fiablemente. Bien, vamos a ver cómo funciona exactamente la pila de programa. Cuando nuestro ordenador inicia ya sabemos que la memoria de vídeo está situada en C000, toda esta zona de aquí. Nuestro programa lo estamos colocando habitualmente en la posición 4000 de memoria y el ordenador por defecto coloca la pila, que en inglés se conoce como stack, aquí, en BFFF. Es una posición que a priori parece extraña porque BFFF es justo un byte antes de la memoria de vídeo. Pero entenderemos por qué está ahí, ya que la pila, conforme se almacenan datos en ella, no se almacenan en esta dirección de aquí, ya que entonces los veríamos en memoria de vídeo y los veríamos como píxeles en pantalla, sino que se almacenan hacia esta dirección de aquí. Cuando almacenamos dos datos son aquí y aquí, los dos siguientes más abajo, los dos siguientes más abajo. Esto es importante que lo conozcamos porque nuestro programa sí es muy grande y la pila la utilizamos mucho, puede llegar un momento en que ambos se encuentren y la pila sobrescriba parte de nuestro programa. Es algo que ahora no nos pasa porque nuestros programas son muy pequeños y utilizan muy poquito la pila, con lo cual aquí en medio queda muchísimo espacio. Pero tenemos que tener en cuenta este funcionamiento ya que de lo contrario podría ocurrir perfectamente que ambos colisionasen conforme la pila crece. Bien, vamos a ver exactamente cómo funciona la pila de programa. Esto que tenéis aquí es una representación de la zona de memoria donde está la pila. BFFF es la posición de memoria donde hemos visto que comienza la pila. Y aquí tenemos 6 bytes de la pila en los que vamos a ver cómo almacena las direcciones de retorno de las rutinas. Esto que tenemos aquí es una minimización muy pequeña del contenido de nuestra CPU, del procesador. Solamente vamos a fijarnos en el registro PC y en un nuevo registro que hasta ahora no nos habíamos fijado, en el registro SP, que viene del inglés stack pointer o puntero de la pila. Y que es precisamente el encargado de saber dónde vamos a escribir los siguientes bytes en la pila y dónde vamos a leer los bytes que ya han sido escritos en la pila. Como veis ahora mismo contiene la dirección C0, 0, 0. Y vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos un programita y este programita lo vamos a ir ejecutando paso a paso. Como veis la primera instrucción es un call a una rutina llamada dibujar. Dibujar empieza aquí, aquí veis la etiqueta y es este trozo de aquí. Dentro de dibujar tenéis dos calls que se llaman pixel rojo y pixel amarillo a estas dos rutinas de aquí y de aquí. Con lo cual dibujar, dibuja un pixel rojo y un amarillo y a continuación vuelve. Eso vamos a verlo paso a paso para ver cómo funciona la pila. Primera instrucción, call dibujar, que como veis es una instrucción CD y tiene aquí la dirección 40, 0, B, que es, si os fijáis, la dirección de dibujar. Aunque tenemos las etiquetas para guiarnos, como sabemos el código máquina tiene que utilizar las direcciones de memoria. Y por eso CD40, 0, B. Cuando ejecutamos esta instrucción, lo primero que sucede, como ya sabemos, es que el ordenador tiene que leer estos 3 bytes. Y cada vez que lee uno de ellos incrementa el PC, con lo cual cuando haya terminado de leer los 3, el PC estará en esta posición, en la 4003. Así es que empezamos, la CPU lee los 3 primeros bytes, con lo cual el PC llega a la posición 4003. Y ahora tiene que ejecutar la instrucción CD, que es la instrucción call. Como ya sabemos, la instrucción call tiene que apuntar en la pila la dirección de retorno. ¿Cómo sabe cuál es la dirección de retorno? Justo donde está el PC ahora. Ahí es donde tendrá que continuar la ejecución cuando haya terminado la rutina dibujar. Con lo cual, lo único que tiene que hacer ahora mismo la CPU es el PC, el 4003, almacenarlo en la pila. Y lo va a almacenar aquí, porque ese P está apuntando a la dirección C000, que es esta de aquí. Y lo primero que va a hacer es restarle dos unidades, porque en las dos bytes que tiene que almacenar, 4003, irán aquí y aquí. En las dos unidades anteriores a donde está ahora mismo el stack pointer. Porque el stack pointer apunta a supuestamente lo último que haya almacenado. Se supone que en este byte y en el siguiente habría almacenado algo. Y entonces son estos dos los que tenemos que utilizar. Así es que lo siguiente que hacemos es restar dos al stack pointer. Como veis aquí está destacado a dónde está apuntando el stack pointer. Y lo siguiente es almacenar el PC aquí, en esa posición de ahí. Con lo cual ya tenemos almacenada la posición a la que hay que volver cuando termine la rutina dibujar, dibujar, a la que estamos llamando ahora mismo. Siguiente cosa que hay que hacer es saltar aquí. Esa es la dirección de salto de la rutina dibujar. Así es que cargamos esa dirección en el PC, la 400B, y por tanto ya estamos en dibujar y ya hemos terminado de ejecutar la instrucción call. Todo eso es lo que hace una instrucción call en el momento en que es ejecutada. Y a partir de aquí entramos en la siguiente instrucción. Con lo cual la CPU continúa con normalidad leyendo este LDHL que carga en HLC000 y pasa a la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es otro call que va a ir a parar a la dirección pixel rojo que como vemos aquí es la 4018. Esta de aquí. Así es que seguimos los pasos. Primero se leen los 3 bytes, con lo cual ya estamos en la 4011. Y a continuación lo que va a ocurrir es lo mismo de antes. Tenemos que almacenar el PC, la 4011, que es la dirección de retorno, donde tendremos que continuar ejecutando después de pixel rojo, en la pila. En la pila ya hay almacenado este 4003, que es por lo que estábamos viendo que primero a SP le restamos 2 para almacenar aquí lo siguiente. Con lo cual restamos 2, ya estamos en BFFC, y almacenamos ahí 4011. Como veis, la pila está almacenando en esta dirección de memoria, que es esta dirección de aquí. Hemos almacenado ya 4 bytes, y ahora lo que nos queda es saltar a la dirección 4018, que la cargamos en el PC, y ya nos vamos a la rutina pixel rojo. La rutina pixel rojo hace LDA,88, a continuación LDHL,A, para escribir en A, y a continuación viene un red, el primer red al que nos enfrentamos. Red lo que hace es lo inverso de call, ver qué es lo que hay ahora mismo en la pila, y concretamente lo que va a ver es esto de aquí, tomarlo como una dirección y saltar ahí. Así es que para ejecutar red, primero leemos el C9, con lo cual el PC irá a parar aquí, a la 41C, y ahora ejecutamos. Ejecutar el red es leer esta dirección de memoria, la 4011, y meterla en el PC para volver a esa dirección, que es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Leemos la dirección y la cargamos en el PC. Y esa dirección, la 4011, tal como la habíamos almacenado, es la siguiente al call que nos mandó a esta rutina de aquí. Con lo cual, hemos terminado la rutina, y el procesador luego continuará ejecutando después de la llamada. Nos queda una cosa más por hacer. Hemos sacado estos dos bytes de la pila, y la pila no puede continuar apuntando aquí, porque ya hemos utilizado esos dos bytes. Lo que vamos a hacer ahora es lo inverso de lo que hacíamos antes, sumar dos al puntero de la pila ASP, para que vuelva a apuntar a los bytes que se habían almacenado antes de estos de aquí. Si os fijáis, es por esto que la pila se llama pila, porque lo que hacemos es ir metiendo datos en una dirección, y cuando sacamos datos, los sacamos en la dirección contraria, del mismo modo que cuando apilamos platos en una pila. Ponemos platos y se van yendo hacia arriba en una dirección, y cuando los quitamos, los quitamos de arriba a abajo en la dirección contraria. Bien, ahora que hemos ejecutado eso, simplemente continúa la ejecución, cargamos C001 en HL, que es la instrucción actual, y viene otro call que va a ir a pixel amarillo. Como ya sabemos cómo funciona esto, vamos más rápido, leemos los tres bytes, la dirección 4017 hay que almacenarla en la pila, así es que sumamos dos al puntero de la pila, y almacenamos el 4017 en la pila. A continuación saltamos a 41C, que es la dirección de pixel amarillo. Lo cargamos en el PC para saltar, y ya estamos en la rutina pixel amarillo, que es esta de aquí abajo. Ejecutamos las dos instrucciones de pixel amarillo, LDA,80, LDHL,A, y llegamos al segundo red, que en este caso este red va a coger la dirección 4017, que es a la que está apuntando ahora mismo SP, que es la última que hemos almacenado, y es la siguiente al call a pixel amarillo, como veis aquí. Así es que ejecutamos, leemos el byte en memoria, ejecutamos la instrucción leyendo el 4017 y metiéndolo en el PC, lo cual nos manda a la siguiente instrucción, y por último sumamos dos a FFFC, que es el stack pointer, para que vuelva a apuntar a los siguientes, habiendo quitado ya estos dos. Y la instrucción devuelta a continuación casualmente es otro red, es decir, hemos llamado a pixel amarillo, hemos ejecutado pixel amarillo, hemos ejecutado un red, y ese red nos ha devuelto a la instrucción siguiente, que es a su vez otro red. Y este otro red lo que va a hacer ahora cuando lo ejecutemos, es leer lo que hay ahora mismo en la posición de la pila, en BFFE, que es justo 4003, ya que este red corresponde a este call a dibujar, y nos va a devolver a la 4003, que es la instrucción siguiente al call a dibujar. Así es que ejecutamos el red, leemos el 4003, va a parar a PC, a continuación sumamos dos a SP para que quede libre esta zona de la pila, y ya estamos en la instrucción siguiente al primer call que habíamos ejecutado. Y con esto es como un solo call nos ha llevado a dos calls más y han ido yendo uno y otro, ejecutando y regresando. Así es como la pila de programa nos permite hacer esta funcionalidad de llamar a funciones con una instrucción y que eso ejecute la función entera, la rutina en este caso, que es como se llaman en ensamblador, y vuelva por sí sola después a la siguiente instrucción. Bien, nos queda ver una cosa más. Vamos a ver cómo podemos analizar esto en el depurador. Lo hemos hecho ahora esquemáticamente para ir más despacio, pero podemos visualizar esto en el depurador, lo cual nos será muy útil, sobre todo para entender cómo funcionan nuestros programas y para localizar cuando a veces cometamos errores que los cometeremos como ya sabemos. Vamos a nuestro depurador. Voy primero a abrir el programita. Lo tengo aquí preparado para ensamblar y en cuanto lo ensamble lo vamos a seguir a través de este breakpoint que he puesto aquí. Así que pulso F9, se ensambla y aquí tenemos el depurador, que ya está preparado en la primera instrucción en el call dibujar. ¿Dónde está la pila en el depurador? Aquí tenéis la pila. Representada para que veáis exactamente lo que contiene. Si os fijáis, todo esto de aquí, desde esta posición hacia arriba, es lo que ahora mismo contiene la pila, ya que la pila empieza apuntando hacia 0, 0, 0 y crece de ahí hacia abajo. Esto es porque el ordenador, antes de que nosotros cargáramos nuestro programa, ya estaba ejecutando otros programas y otras cosas y todo eso son direcciones de retorno y datos que hay almacenados previamente en la pila. Si os fijáis, SP, el stack pointer, está apuntando a BFE6, que es precisamente la posición de inicio de la pila. Y si nos vamos aquí en la zona de volcado de memoria a BFE6, veremos que los datos que están aquí representados están efectivamente en la memoria, porque la pila realmente está en la memoria, está aquí. Esto de aquí es una representación por comodidad para nosotros que nos da WinAPE para que la podamos ver y seguir con facilidad sin tener que estar viéndolo aquí en la zona de volcado de memoria. Pero podemos verlo aquí. Y de hecho, una cosa interesante de verlo aquí, si os fijáis, es que en BFE6 lo que hay ahora mismo es D9, 1B. Y si os fijáis aquí pone 1B, D9. Eso es porque la representación que hay aquí en la pila, en el WinAPE, en lugar de ponernos los valores en Little Indian, nos los pone vueltos al revés para que los podamos leer como los leemos normalmente. Pero eso es importante que lo tengamos en cuenta. Realmente la posición BFE6 es esta de aquí, la de D9, y esta de aquí es la siguiente, la BFE7. Con lo cual, si quisiéramos leer byte a byte esta representación de aquí, tendríamos que leer de derecha a izquierda. Primero este, luego este, primero este, luego este, primero este y luego este. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta para futuras aplicaciones que iremos haciendo. Ahora lo que vamos a hacer es seguir muy rápidamente el programa que ya hemos visto. Voy a poner el paso a paso y lo vamos a ver también con la pila. Cuando ejecute pulsando F7, el call dibujar, veréis que el puntero ASP lo que va a hacer es disminuir en dos unidades y se almacenará en la pila, que la pila la tenemos aquí, ¿vale? En la pila veréis que se almacenará justo al principio la dirección de retorno que es la 4003. Vamos a verlo ahora mismo. Pulso F7, se ejecuta, ya estoy en la 400B porque es a donde me llevaba el call. Veis que SP ahora mismo apunta dos unidades menos porque ha almacenado en la pila y ahora cuando os muestre la pila veréis que lo primero que hay en BFE4, donde está ahora mismo la pila, es el 4003, que es la dirección de retorno. Bien, así podemos ver que si ejecutamos rápidamente pulso F7, pulso pixel rojo F7, vamos a la rutina pixel rojo y la dirección de retorno 4011 está almacenada aquí justo encima del 4003 con esa forma de pila de la que habíamos hablado. Se almacena hacia arriba como si fueran platos y se desalmacena o se lee hacia abajo como si fueran platos apilados. Bien, ejecutamos la rutina F7, F7, llegamos al red y el red en 41B tiene que devolverme a la 4011. Vamos a pulsar F7 y efectivamente volvemos a la 4011 y si os fijáis ya no estamos viendo aquí el 4011. ¿Por qué? Porque SP ahora mismo se le han sumado dos al haber hecho red, está en BFE4 y si os fijáis lo que había antes en BFE2, que es lo que hemos leído está aquí arriba, sigue existiendo ahí porque en realidad nunca borramos las cosas de la memoria sino que cambiamos el puntero para saber lo que toca leer en la siguiente, pero eso ya está leído y ya no se le presta atención. Continuamos ejecutando y hacemos un call a pixel amarillo como veis que tiene que ir a la 41C y la dirección de retorno es la 4017 así que en cuanto lo ejecute veis el 4017 almacenado como dirección de retorno. Ejecuto, ejecuto, llego al red y el red me va a devolver a lo primero que hay en la pila que es 4017. Pulso F7 y efectivamente me vuelvo a 4017 que es el otro red y ese otro red me va a devolver a lo primero que hay en la pila que es esto de aquí 4003. Pulso F7 y ya estoy en la instrucción siguiente al call inicial para continuar ejecutando y la pila como estaba antes de haber empezado todo este proceso. Con esto queda claro, aquí veis los dos píxeles que nos dibuja, ya hemos entendido cómo funciona la pila de programa y no será el último vídeo respecto a ella porque vamos a utilizarla en un futuro para almacenar datos. Esa forma que tiene de funcionar de pila va a ser extremadamente útil en la mayoría de nuestros programas. Por eso es fundamental que la entendamos y sobre todo para no cometer errores. Una de las cosas muy importantes que no debéis de olvidar es que cada vez que pongáis un call tiene que haber un red porque el call almacena en la pila una dirección de retorno y si a continuación en algún momento no se ejecuta un red que lea esa dirección de retorno quedará almacenado en la pila ocupando un espacio que no debería. Así es que siempre que implementéis vuestras rutinas cada call tiene que llevar un red y ya habéis visto por qué, por cómo funciona la pila de programa. Aprovechad este conocimiento, cread vuestras rutinas y haced que vuestros juegos sean aún mucho mejores.